Que me ilumina, cuelda un lucero, el caminito de primavera Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo Pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo Pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos Y esos hojasos me enloquecieron, de tal manera con su mirar Que ya no puedo vivir sin ellos, y eso me obliga siempre a cantar Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo Pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos